¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Alex y este es su canal AlexBoyFX. Entonces vamos con la información para el día de hoy. Tenemos un nuevo Eiro, el cual es este de acá. Acá tenemos la información. Y estuvieron lanzando un Eiro de Paint, donde está siendo reclamable esta cantidad muy alta de tokens de Paint, que tiene un valor aproximado en este momento de más de $400 dólares. Y lo están distribuyendo a las personas que tuvieron un token ERC720-21NFT en fecha anterior al 18 de diciembre del año pasado. Es decir, esto ya se tomó, ya se tuvo la instantánea. Y a las personas que tuvieron este NFT están siendo elegibles para poder reclamar este Eiro. Si bien recordamos, el año pasado por el mes de octubre hicimos este video, donde ganamos un NFT de Yeah Hammer, donde terminó siendo SCAM. Podemos ir a la página del Eiro. Al inicio esto era para poder obtenerlo de forma gratuita. Después empezaron a cobrar alguna comisión para poder reclamar estos tokens ENFT y finalmente terminó desapareciendo. Si vamos al link, podemos ver que la página ya no existe. Si borramos esto de acá, comprobamos, sigue apareciendo lo mismo. Esta página ya no existe, terminó siendo SCAM. Pero lo bueno es que podemos reclamar estos tokens ENFT. Estos tokens de PINT, ¿no? Entonces les voy a indicar cómo es que lo vamos a hacer. Y también una buena noticia es que este token ya se encuentra listado en el exchange de MXC. Podemos mandarlo ahí y podemos intercambiarlo por USDT. Como nos aparece en el exchange de acá, pueden ver que tiene este valor de 0,0021 aproximadamente. Y la criptomoneda se encuentra en ese precio actualmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? También quiero mostrarles acá la información en CoinMarketCap. Acá tenemos su supply de 22 billones aproximadamente. Es decir, 22 mil millones y nos están dando 190 mil. Eso nos da una relación de 1,8 a 220 mil aproximadamente del supply. Es decir, que tal vez el valor podría subir y encontrarse por los centavos. Eso no lo sabemos, pero yo veo conveniente por ahora para mí vender esta criptomoneda. En Uniswap tenemos también la criptomoneda que lo podemos intercambiar. Eso ya lo vamos a ir viendo. Y también en la parte de acá vamos a ir calculando su precio. Si calculamos por el precio actual de 0,023 son casi 4, bueno, un poco más de 400 dólares. Entonces vamos a ir a esto de acá. Para eso yo este NFT lo tenía en otra wallet. Lo que hice fue importar mi billetera a este nuevo perfil en Chrome para que así pueda reclamar este NFT. Y también adicionalmente me deposité una cantidad de tokens de Ethereum. Esto por la red ERC20, la que es cara, para poder reclamar. Ya que para poder reclamarlo necesitamos estos tokens. Entonces acá como siempre van a tener en la descripción del video toda la información para que puedan realizar todo esto. Acá tenemos la información en la red de Medium. Acá tenemos el contrato para que lo puedan añadir a su wallet. Y acá tenemos el EIRO para que lo puedan reclamar. Entonces vamos a venir al EIRO. Recordarles que deben tener al menos unos 20 o 30 dólares en Ethereum para que puedan realizar todas las acciones para poder reclamar este EIRO. O también esperar los fines de semana, ya sea viernes, sábado. Que normalmente es donde el HeWay del Ethereum baja un poco y se encuentra un poco más barato. ¿A eso con qué me refiero? A que por lo general para poder pagar un HeWay que esté barato. Tiene que estar por los 150 de HeWay aproximadamente. Actualmente subió. Yo voy a intentar bajarlo para que así pueda reclamarlo. Entonces vamos a venir a la parte de acá. Ya tengo Ethereum, entonces podría reclamar este EIRO. Entonces vamos a darle clic a conectar a la biliter. Acá como pueden ver tengo Ethereum para poder reclamarlo. Y como pueden saber si son elegibles para el EIRO. Van a venir a su cuenta de Metamask. Van a abrir esto de acá. Van a copiar esto de acá. Que es su dirección. Van a venir a la parte de acá. Y vamos a entrar acá a la parte de Etherscan. En Etherscan vamos a pegar acá la biletera. Y lo vamos a buscar. Y una vez que encontremos nuestra biletera. Si es que son elegibles para el EIRO. En la parte de acá van a ver todos los tokens que tienen. Y también el NFT721. Si es que se encuentra en su biletera. ¿De acuerdo? Entonces vamos aprendiendo cómo utilizar Etherscan. Vamos a reclamar el EIRO. Vamos a darle clic a conectar wallet. Acá vamos a esperar a que esto nos cargue un rato. Lo malo es que la página es un poco lenta. Ya que utiliza esta animación muy fuerte. Vamos a conectarlo. Vamos a venir a la parte de acá. Conectamos. Y así estamos conectando a nuestra biletera. Entonces lo siguiente es que vamos a seleccionar. En este espacio de acá. Nos va a aparecer esta pantalla. Y acá vamos a darle clic a chequear. Para ver si es que somos elegibles para el EIRO. Y efectivamente acá pueden ver que puedo reclamar esta cantidad de tokens Paint. Entonces acá vamos a darle clic a reclamar a estos tokens Paint. Entonces acá nos va a aparecer el fee para poder reclamarlo. Esto sí va a ser un poco caro. Por lo que necesitamos esta cantidad de Ethereum para poder reclamar este NFT. Este Heway podemos editarlo en la parte de acá. Y podríamos bajarlo un poco. Para mí me parece que está bien el Heway. Está a 82 de Heway. No lo voy a mover y lo voy a reclamar a ese precio. Entonces acá le voy a dar clic en confirmar. Y voy a estar esperando a que me lleguen los tokens. ¿De acuerdo? Entonces en eso. Para que también pueda llegarme los tokens. Esto de acá lo tengo que editar. Y vamos a estar copiando el contrato para añadirlo a Metamask. Entonces lo vamos a añadir a Metamask. Ahí pueden ver que me dicen que ya reclamé los tokens. Voy a copiar esta dirección del contrato de Paint. Le doy clic a Control-C. Y lo voy a pegar en mi wallet. Entonces acá en la billetera de Metamask. Lo que voy a hacer es ir a la parte de Añadir Token. Voy a añadir. Acá voy a seleccionar tokens personalizados. Voy a pegar la dirección del token. Entonces acá lo reconoce a Paint. Le damos clic a Siguiente. Y acá me aparece el saldo en Paint. Ya me llegaron los tokens. Voy a añadir esto. Y aquí pueden ver que ya tengo esto que tiene un valor de más de 400 dólares. Claro, tiene un valor de más de 400 dólares. Pero se nos va a ir una cantidad en poder reclamar estos tokens. Entonces yo ya reclamé. Vieron que me cobraba como 15 dólares. Pero al final me termino cobrando como 10 dólares aproximadamente. Entonces lo siguiente que voy a hacer es ir a mi cuenta de MXC. Ya que yo voy a meter estos tokens en este exchange. Vamos a ir a la parte de billeteras. En caso de que no tengan una cuenta en MXC. Van a tener el link en la descripción del video. Para que puedan crearse una cuenta en la parte de acá. En el cual se encuentra listado. Y para poder mandar Ethereum. Podrían hacerlo por Binance. Por Coinbase. O en caso de que tengan Ethereum en su wallet de Metamask. Ya que en un anterior video estuvimos reclamando estos tokens. Bueno, en la parte de acá. Estuvimos reclamando valor de 150, 160 dólares aproximadamente. En token ZKS. Esto podrían tenerlo. Y eso pueden utilizarlo para poder mandar a su billetera. En la cual estuvieron ganando el AROP. Entonces vamos a volver a la parte de acá. Ya tengo estos tokens. Y lo que voy a hacer es mandar a una wallet. La cual se encuentre en MXC. Entonces dentro de MXC. Voy a darle clic a la parte de depositar. Voy a seleccionar Paint. Acá. Listo. Agregamos el token. Y acá tenemos la dirección a la cual tenemos que mandar nuestros tokens Paint. Entonces ustedes lo pueden mandar también. Yo lo voy a mandar directamente. Ya estuve reclamando esto. Y acá le voy a dar clic en enviar. Y acá voy a pegar la dirección para poder hacer el envío. Voy a seleccionar la cantidad. Máxima. Y me sale como 10 dólares aproximadamente. En Ethereum. Para poder mandarlo de manera instantánea. Entonces lo voy a mandar al precio actual. Voy a revisar por si acaso el Heway. Fíjense que en este momento se encuentra un poco bajo. Un Heway mucho más bajo es cuando se encuentra a 60 aproximadamente. Entonces háganlo cuando el Heway les aparezca en estos precios aproximadamente. Yo le voy a enviar de una. Voy a darle clic a siguiente. Y voy a confirmar esta transacción. Entonces le voy a dar clic a confirmar. Para poder mandar estos tokens a mi billetera dentro de MXC. ¿De acuerdo? Entonces voy a pausar el video para esperar a que me lleguen. Bueno amigos. Creo que pasaron como 10, 15 minutos aproximadamente. En el cual. Bueno. Desde el momento en el cual hice el retiro. En la parte de acá. Entonces ya se dio la transacción. Y ya me llegaron a mi exchange. En el cual tengo esa wallet. Entonces. Bueno. Como pueden ver acá. Ya se realizó la transacción. Y muy importante. Para poder enviar los tokens. No modifique el Heway. Para que me pueda llegar rápido. Entonces como por ejemplo. En la parte de acá. Podemos seleccionar que queremos mover Ethereum. Y de que queremos moverlo a ese Heway. Es porque el Heway en este momento. Se encuentra un poco bajo. Por los 60. Debajo del 100. En estos tiempos. Actualmente. Es un poco bajo. Para poder mandarlo. A otras redes. Entonces. Esto. Porque sé que. Ustedes también van a poder. Necesitar mandar esos tokens. A otro exchange. Entonces. Como pueden ver. En la parte de acá. Ya me llegaron. Los tokens de Paint. Y tienen este valor. En este momento. En el exchange. En Uniswaf. Bueno. También podrían. Intercambiarlo. En este exchange. Lo malo. Es que se paga demasiado. En fees. Bueno. Inicialmente. Se les va a ir. Unos 10 dólares. En la parte de acá. Para cambiar. A USDT. O a Ethereum. Si es que quieran. Ethereum. En sus wallets. Podrían cambiar. Una parte. Dependiendo de ustedes. Ya. Depende de cada uno. Que es lo que quieran realizar. Podrían realizarlo. También aquí. Pero. Para el video. Yo. Lo estoy retirando. A MXC. Entonces. Una vez que. Me encuentro en la parte de acá. Y yo voy a ir. A la parte de. Biletera. Bueno. Voy a ir a la parte de trading. Y lo voy a estar intercambiando por USDT. Entonces. En la parte de acá. Vamos a irnos a la parte de exchange. En la parte de aquí. Standard. Y vamos a buscar a paint. Ahí tenemos a paint. Y acá tenemos. El precio. En el cual lo están vendiendo. Acá tenemos que lo están vendiendo. Hasta en 0.022. El precio de esta criptomoneda. Puede llegar a subir. Entonces. Para mí es un euro. Que no lo esperaba. Y lo puedo estar intercambiando. A el precio de 0.0022. Ojo que. Esto. Hace uno o dos días. Aproximadamente. Tenía un valor de 100 dólares. Es decir. Que actualmente. Vale 400 dólares. Y podría subir más el valor. Entonces. Ya depende de cada uno. Si lo vende o no. A ver. Por el momento. Yo lo voy a vender. Pero solamente. Un 50%. Entonces. Voy a seleccionar. En la parte de acá. Para las personas. Que lo están vendiendo. Ojo con esto. Que estoy seguro. De que. Muchas personas. Lo van a vender. Y pueden hacer caer. El precio de este token. Preferiblemente. Yo lo voy a vender. El 100%. Selecciono en la parte de acá. Vender el 100% de mis tokens. Y listo. Vamos a volver a la parte de acá. A la parte de mi biletera. Y acá pueden ver. Que tengo. 420. 25 USDT. Y esto ya depende de ustedes. Pueden disponer de este dinero. Y hacer lo que quieran con esto. Pueden retirarlo. Mediante la red. De 1320. A algún exchange. Como Binance. Por ejemplo. Acá les cobran. Un fee. De. Un dólar. Aproximadamente. Pueden elegir. Esa opción. O también. Podrían convertirlo. A otra criptomoneda. Como Tron. O tal vez. Otra. Estelar. Y retirarlo. Para poder evitar. Este fee. De un USDT. Que no lo despreciamos. De acuerdo. Entonces amigos. Esa es toda la información. Que les quiero compartir. Por este video. Si les gustó. No se olviden. De regalarme like. También de compartir. Con otras personas. Estamos pegando. A muy buenos Eiro. Y también. Muchas personas. Están generando. Muy buenas ganancias. Este Eiro. De 1500 dólares. De tokens AGB. Vale más de 2500. En este momento. De acuerdo. Entonces amigos. Esa es toda la información. Nos vemos en un próximo video. Para continuar creciendo juntos. Adiós. 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 Adiós.